como un impedimento a su candidatura en las próximas elecciones presidenciales del 2024. Así, califica Roy García las acusaciones que la Fiscalía General de la República ha hecho en su contra. Si es tan fuerte el apoyo al señor presidente, yo creo que lo justo, lo mínimo que podría hacer es dejar tanto a Roy García participar como al Partido de Información País. No queremos que el señor presidente se someta a la democracia, no queremos que haya una reelección, creemos que va contra la Constitución, aunque en este momento las leyes las interpretan como ellos quieren. Además, García expuso que ha sido víctima de persecución, no solo en El Salvador, sino también en los Estados Unidos. Y dice que su caso es un ejemplo de lo que el Estado salvadoreño hace para intimidar a todos aquellos que se quieren rebelar contra el sistema. Me estoy protegiendo de la persecución aún aquí en Estados Unidos, me he tenido que cambiar de casa, han tratado de, bueno, violentaron donde me llega mi correspondencia para buscar mis direcciones. El salvadoreño también utilizó el espacio para hablar en conjunto con su abogado sobre el caso abierto en su contra por el supuesto delito de cohecho activo, luego de que se filtrara un audio de una supuesta reunión con diputados de Nuevas Ideas. La prueba con la que nace esta investigación, con la que nace este proceso, es una prueba ilícita. Fiscalía nunca pudo determinar la procedencia del audio, ¿dónde está el audio original? Los señalamientos ocurrieron luego de una publicación desde la cuenta de Twitter de Nuevas Ideas, donde lo incriminan a través de unos audios de las conversaciones. Este es un informe de Clarisa Ramos para LaPrensagrafica.com. Clarisa Ramos